¡Niños! Recuerden que los voy a llevar al festival del papalote. ¿Están listos? ¡Siii! ¡Eliseo! ¡Ese te va a olvidar el tuyo! ¡Ok! ¡Vámonos! Ok niños, saque cada quien su papalote. Aquí está la mía. ¡A mí se me olvidó! ¿Qué? ¿Se te olvidó tu papalote? Ni modo, te vas a quedar solo viendo. No vas a jugar. No voy a poder jugar yo. Tampoco vas a jugar Violet. ¡Corre! ¡Junior! ¿Qué estás haciendo? ¡Junior! Juega con la mía. ¿De verdad hermanita? ¡Ok! ¡Gracias!